Hola, soy Caterine Quiñones y quiero contarles mis experiencias con las convocatorias. Empecé a ganar estímulos en el año 2022, pero antes de eso me daba duro contra el muro porque no lograba concretar ninguna. De tal manera que yo hasta pensé en buscarme una persona que me formulara los proyectos para ver si así atinaba. Pero pues ya negociando cómo sería la cosa, los formuladores cobraban un porcentaje que prácticamente sería como la ganancia de uno y para uno poder ganar alguito tendría que hacer como un trabajo chambón y pues esa no era la idea. Eso me invitó a esforzarme un poco más, a entender mejor la dinámica de las convocatorias y de esa manera pude despegar. Yo hasta ahora me he ganado seis estímulos, uno con el Instituto de Patrimonio Cultural que fue un proceso de formación, un proceso de creación con el Ministerio de Cultura para el libro Telenví, Encantos y Espantos, tomó uno el año pasado. También me gané un estímulo con el Instituto de, ¿cómo llama esto? Instituto de Desarrollo Económico o Secretaría de Desarrollo Económico para mi emprendimiento Los Productos de la Tunda y los otros tres estímulos se han llamado Gritos y Marrón. Con Gritos y Marrón me he ganado entonces tres estímulos. El uno, una obra de creación digital con la que hice una canción, esto fue con el Instituto Distrital de las Artes, con esta misma propuesta, Gritos y Marrón, un apoyo para el libro Gritos y Marrón que sale en noviembre y actualmente ya me llegó la resolución de ganadores de una beca de circulación de IDARTES para esa misma obra que me gané el año pasado poderla circular este año. Entonces, aquí tenía escrito unas cositas importantes y es que hay que seguir con precisión las estructuras de las convocatorias. Es muy importante pensar en el objeto, la justificación y los criterios de evaluación. Es importante pensarse como participante, pero también como jurado. Yo en las convocatorias que me he ganado creo que algo que me ha ayudado es que yo he tenido un adelanto de obra, he tenido como una presentación breve de qué se trata y eso lo que hace es como garantizarle a los evaluadores que uno ya tiene algo más consolidado. Eso le da como más seriedad y más rigor a eso que uno quiere presentar. Además de eso, es importante nutrir las redes sociales. A veces las personas leen las propuestas de uno y dicen no, yo quiero saber más de esta persona, qué hace, quiero entenderla mejor y se dirigen a las redes sociales. Y las redes sociales de uno deben dar cuenta de las actividades que uno realiza. También es importante no minimizar las actividades en las cuales uno ha participado. Cualquier actividad que le puedan certificar es una grandiosa experiencia que va a darle prestigio a su trayectoria. Entonces eso hay que organizarlo muy bien porque en sí eso es lo que hacen los evaluadores. Saber qué tanto hace uno, qué tan serio y qué tan rígido es uno. Porque estamos hablando sobre todo de recursos que salen del erario público y los recursos públicos tienen un especial cuidado, seguimiento y rigor. Entonces si usted demuestra que usted tiene algo ya más asentado, que ya le ha venido dando bombo y auge, eso le garantiza a las entidades que usted va a ser capaz de utilizar bien ese recurso y de ejecutarlo de la mejor manera. Otra cosa es que también algunas personas ponen demasiadas actividades en las propuestas que a veces se desajustan un tanto con el presupuesto o abaratan o elevan demasiado los precios de las convocatorias. Entonces la idea es tampoco tumbarse, pero sí hacer actividades realizables, garantizables y donde usted pueda ganar y pueda cobrar por esas actividades que propone y a la larga cumpla con eso que usted está proponiendo. Porque aquí mucha gente a veces tiene dificultades porque con el ánimo de acceder y de ganarse un estímulo ponen a veces cosas que a la hora de materializarlas es muy duro o no les alcanza el recurso. Entonces toca pensar bien, a veces menos es más. Muy puntuales, pensarse en un solo producto final, no dos, ni tres, ni cuatro. Una sola cosa y a ese producto final ponerle un conversatorio, ponerle creación de flyers, ponerle una jornada en vivos para creación de conciencia sobre tal tema, sobre tal problemática, que hacer tanta cosa y a la larga a veces quedarse corto. Esa era mi intervención. Muchísimas gracias. 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 Gracias.